Música Hola que tal, estamos aqui en la plaza de España y ahora mismo hace un frio porque ando bien abrigado se podrán ver atrás, atrás se ve que hay nieblina la niebla cubre la ciudad así que no nos detiene y no sabemos la ciudad vamos por la niebla que hace la mayoría de las torres así no se le agradecen bien asi que, si vienen a Taragoza, abrigados estamos en la basílica de El Pilar, en la plaza de El Pilar y atrás de mi hay un nacimiento gigante osea, nacimiento que ponemos siempre bajo nuestro árbol pero a tamaño, tamaño grande asi que entremos a ver, porque tenemos la casa más grande de todo España bueno, a pesar del frio estoy en el centro de la navidad la plaza de El Pilar atrás está el Belén gigantesco y si giro hacia mi wow nuestro árbol de deseos que vamos a continuación y la navidad que nos espera pero que frio hace, que frio hace nuevamente una pequeña muestra de lo que, las glorietas o los pequeños quiosquitos están vendiendo En un día normal hubiese mucha gente, esto hubiese abarrotado, pero como yo he venido a grabar ahora, y hace mucho frío, y es día martes, entonces las personas, muchos trabajan y en el fin de semana, cuando más, se llena el sol. Si vienes, te tomas una fotografía con el arbolito, y luego la publicas en todas las redes sociales con el hashtag árbol, deseo ZGZ, y participas, y compartes su foto, y participas en una promoción que el ayuntamiento y turismo realizan, genial eh, genial. Una señorita tan amable, al pie del árbol, te da una tarjetita, para que en el árbol de deseos, pongas tus deseos para esta navidad, y así que, feliz navidad, te desea Citywide, y vamos a proceder en el árbol a poner nuestro deseo, a ver, ¿dónde lo ponemos?, ¿dónde lo ponemos?, ¿dónde lo ponemos?, ¿cuántos deseos?, pues, acompáñenme, y pedimos nuestro deseo, es un poco lioso, porque estoy con mi mano, y un momento dado, hemos puesto nuestro deseo, feliz navidad, oh majestuoso árbol, feliz navidad, te deseas Citywide Zaragoza, y navidad. La navidad es todos los días, no importa si hace frío, o si hace calor, lo importante es disfrutarlo en familia, disfrutarlo entre amigos. Gracias. 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 Gracias.